El Gran Miguelito ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace con sencilla ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que tu sabor a amar? La palabra me derrota y empece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te amas a chiar? Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua para vivir ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que me faltas? Como el aire, como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que me faltas? Como el aire, 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 como Tengo el cuerpo entero y no te logro convencer ¿Cómo te hago en el tren? ¿Cómo te hago en el tren? Que no quise enamorarme de ti sin el perdón Pasó la noche pensando en ti ¿Cómo te hago en el tren? ¿Cómo te hago en el tren? Que no quiero yo pensar que de mí tú te vayas a olvidar ¿Cómo te hago en el tren? ¿Cómo te hago en el tren? ¿Por qué no dejas que bese tus labios y que mi delirio te enviague de amor? ¿Cómo te hago en el tren? ¿Cómo te hago en el tren? Y el que de mi vera que de quererte te grita nunca te arrepentirá ¿Cómo te hago en el tren? ¿Cómo quieres que te haga el tren? Si yo te doy lo que pides mi vida Si tú quieres ternura y placer También mucho cariño ¿Cómo quieres que te haga el tren? Si solamente te quiero a ti Tú para mí, yo para ti Mírame, no me voy a tener Siempre será así ¿Cómo quieres que te haga el tren? Que entiendas que quiero tenerte a mi lado ¿Cómo quieres que sin ti no vivo? ¿Cómo te hago en el tren? Que estoy solo y desesperado ¿Cómo quieres que te haga el tren? Y cuando te vas en el tren? ¿Cómo quieres que te haga el tren? No vuelvo esperando por ti Entra a mover, a buscar tu querer Quiero saber lo que pensaste Ya no puedo más Quiero que te haga el tren Que no quise enamorar de ti Sin el perdón Pasó la noche entera pensando en ti ¿Cómo quieres que te haga el tren? Que yo no sé lo que pasó Pero sucedió una herida Mira, 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 me gustó ¿Cómo quieres que te haga el tren? Y para que tanto problema Con un beso tuyo, mi herida Mira, mira, se acaban mis dilemas ¿Cómo quieres que te haga el tren? Y cuando te vas en el tren? ¿Cómo quieres que te haga el tren? No vuelvo esperando por ti Entra a mover, a buscar tu querer Quiero saber lo que pensaste Ya no puedo más Ya no puedo más Después tú no vives veinte de seis años Pero aquí por todo no más Y darse cuenta que todo es mentira Que nada, que nada, que nada, nada Nadie te exigua Y por eso yo te doy mil gracias A la legión que me presida ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.